Vale, siguiendo un poco con la receta anterior que hicimos del cold brew con bucha, vamos a elaborar una pero mucho más relajante, enfocada a todo lo contrario, en vez de dar una actividad para que nos ayude a dormir. Las personas como yo, que por ejemplo trabajamos mucho de cara a la noche, luego nos cuesta mucho conciliar el sueño, por eso he decidido hacer un probiótico que nos ayude a dormir, pero también a trabajar nuestro intestino, nuestras bacterias. Entonces para ello he preparado una infusión de hierbas para dormir. Las he comprado en el supermercado, son las típicas bolsitas de infusión, las cuales he hervido seis con agua, aquí tengo un litro y medio de agua, lo he hervido para infusionar la hierba y trabajar sobre esa base. Realmente si queremos considerarlo con bucha, tiene que llevar una parte que sea de té. En este caso no lleva té, esto de infusión, no lleva ningún tipo de estimulante, es todo relajante. Lo único que como cultivo o como starter voy a utilizar la con bucha, aunque podría utilizar cualquier otro elemento que se me ocurriera, incluso no utilizar nada y dejarlo al aire como pasa cuando elaboramos un kabassi. Vale, entonces una vez esto vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es utilizar como edulcorante sirope de arce. ¿Por qué? Porque me apetece. Puedes utilizar miel, azúcar, cualquier otro edulcorante, incluso zumos. Puedes utilizar el que os apetezca. Yo voy a utilizar el sidope de arce porque lo tengo en casa, no lo utilizo y no sé qué hacer con él. Entonces, los fermentos es una buena forma de quitarnos de la despensa todos aquellos elementos que a lo mejor no queremos utilizar en nuestro día a día y los tenemos ahí cogiendo polvos. Entonces... Vale, ya lo tenemos. Ahora le voy a añadir un poco de lima o limón, depende si estáis en España es lima, si estáis en Sudamérica es limón, para darle un poquito de acidez y poder meter un poquito de vitamina C y antioxidantes que hay en la conservarse un poco mejor esta fórmula, a la vez que le dan sabor y aromas. El aroma cítrico de la lima, el aroma ácido, los cuales a los que es un punto que le va a venir bastante bien. Estoy exprimiéndolo todo. Perfecto. Una vez lo tenemos exprimido, voy a añadirle por gusto dos rodajas de lima deshidratadas que tenía, las cuales, por bueno, le dan un aspecto más bonito, elegante y no le van a venir mal para el sabor. Un poco de decoración. Vamos a añadir un poco más de agua hasta enrasar arriba. Incluso creo que le puedo añadir más si lo que le hace. La ventaja de añadir aquí el azúcar es que luego se va a alimentar, nuestro producto se va a alimentar de él. Entonces, no hay problema. No es un riesgo de que nos pasemos de azúcar y que luego vayamos a engordar o que vayan a ser picos de insulina muy altos. Porque al final la idea es que nuestros microorganismos se alimenten de ella para que puedan reproducirse y crear un buen probiótico. Y ahora voy a coger el Scooby que tenía. Como os comentaba en la receta anterior, el color morado le viene porque he estado haciendo con él una kombucha elaborada con uva, con el zumo de la uva, con mosto, y entonces eso ha hecho que coja un color morado. Lo tengo ahí. Ahora dejaremos que se peleen un poco con las rodajas de lima, pero en el momento que se hidraten las rodajas de lima ya no va a haber ningún problema. Y esto aquí a frotar. Vale. Perfecto. Una vez tenemos esto listo, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos un trago, una tela, para que permita la circulación de aire y lo tapamos. Entonces, ahora cogeríamos una goma o un cable para hacerlo y que no se nos mueva. Pero la idea es eso, es tenerlo, que exista una circulación de oxígeno, que exista circulación de aire, que los microorganismos puedan entrar y salir, pero que no entre mierda. Que no pueda entrar ningún insecto o encontrarnos ningún objeto indeseable. Vale, entonces, ¿esto qué tenemos que hacer ahora? Vamos a dejarlo entre 7 y 14 días en un armario que esté oscuro y que tenga una temperatura lo más cálida posible. Sin pasajarnos, obviamente, no queremos que se metan 50 grados para que nos empiece a pasteurizar, pero que esté a temperatura ambiente, entre 7 y 14 días. Vamos a evaluar el sabor para decidir cuándo nosotros queremos que esté lista en función del sabor que más nos guste. Así que, nada, yo lo que voy a hacer es meterlo ya en un armario y la semana que viene nos vemos con el resultado. Bien, para nuestra kombucha relajante, de cara a dormir, la tenemos ya pasada una semana desde que la pusimos a fermentar, al igual que la otra, la que hicimos para por las mañanas más estimulante, que ya os enseñé en el vídeo anterior el resultado. Vale, ahora tenemos aquí la otra. Esta también tiene un aroma, como pasaba con la otra, muy dulzón debido al sirope de arce. Saca un aroma muy dulzón y la verdad que tengo muchas muchas ganas de probarla. Aquí, como os prometí, lo que vamos a hacer es buscar el otro sistema. El sistema que hicimos en la anterior receta era directamente ponerlo en un vaso con hielo para beberlo. Está muy bien, pero ahora os voy a enseñar cómo gasificar nuestra kombucha para que parezca un refresco. Bueno, más que para que parezca, para que sea el típico refresco gasificado pero con gas natural. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que coger nuestra kombucha y tenemos que coger algún medio con azúcar. Yo he utilizado el sirope de arce, que es el mismo que utilice en las recetas. El motivo no es ninguno. Podéis utilizar el que queráis. Podéis añadir miel, podéis añadir azúcar, podéis añadir zumo, cualquier cosa. Incluso me atrevería en un momento dado a utilizar hasta una mermelada, si queréis. Un sirope, lo que queráis. Lo que necesitamos es azúcar. Con el azúcar, con los carbohidratos, lo que vamos a conseguir es que nuestra kombucha siga fermentando y genere gas. Vale, pero ¿cuál es el aspecto y el por qué aquí no hay gas y aquí sí que va a haber gas? Pues básicamente es de entrada porque ahora mismo la fermentación la hemos hecho aeróbica, con una circulación continua de aire y entonces el gas que se ha generado ha podido salir a la atmósfera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una fermentación tapada, para que el gas que se genere se quede dentro. Vale, ¿cuáles son las particularidades de esto? Como le vamos a meter más carbohidrato y le vamos a meter kombucha y va a seguir fermentando, conforme se vayan transformando esos azúcares en gas y se vayan alimentando nuestras levaduras, lo que va a pasar es que ese sabor dulzón va a ir desapareciendo como pasa con la kombucha, se va a generar en gas y se va a generar también en ácido, entonces se va a volver una kombucha más ácida. Por eso tenemos que llevar a veces cuidado. Una de las formas, si no queremos, podría haber sido cortar la fermentación a mitad y haberlo dejado que se termine en botella. Son una de las formas, cada uno ya que vaya jugando vaya eligiendo lo que quiera. Por el momento lo que vamos a hacer es, hemos tenido esta kombucha 7 días, la tenemos ya más o menos estable y fermentada y ahora lo que vamos a hacer es embotellarla para almacenarla en la nevera y poder tomarla día a día, tal cual tengo esta del cold brew. Bien, ahora tenemos nuestra kombucha aquí y yo lo que voy a hacer es probarla de aquí, desde aquí por saber el sabor más o menos y hacerme una idea y también comentaros un poco como va el sabor. Está súper, súper, súper rica, tiene un sabor súper suave, súper agradable, un toque cítrico, es menos ácida que la de café, a lo mejor ha tenido una actividad mucho más lenta, pero me ha sorprendido mucho. Vale, y ahora entonces lo que vamos a hacer es añadirla aquí, a ver si lo quedarse, para que gasifique. He añadido un poquito, cada uno que añada, la cantidad que quiera también en base a su experiencia y ya a lo que le guste, el dulzor y el acidez. Esto es mejor que vayas probando en casa. Ponemos un poco que se mezcle y entonces, ¿ahora qué ocurre? Si esto lo dejamos a temperatura ambiente, sobre aproximadamente unos 27-30 grados, más o menos, esto va a seguir fermentando. Va a generar gas, va a generar carbónico y mañana, pasadas 24 horas, esto va a ser un refresco. Si lo metemos ahora directamente en el refrigerador, en la nevera se va a parar la fermentación y lo vamos a tener disponible así para cuando queramos. Cada uno ya que vaya eligiendo. Yo lo que voy a hacer es dejaros en un short el resultado del carbónico, por si queréis verlo y pegarlo un vistazo. Pero bueno, a grosso modo ya sabéis cómo funciona y cuáles son las formas de elaborar nuestra kombucha. Así que, sin más preámbulos, si queréis seguir aprendiendo este tipo de recetas o seguir aprendiendo más sobre fermentados, no olvidéis darle like al vídeo, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que lance un nuevo vídeo. Así que nada, me despido de vosotros. A todos los que probéis esta receta, dejádmela en un comentario saber qué os ha parecido el resultado. Y nos vemos en la próxima receta. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!